Hola, mi nombre es Willon y en el día de hoy vamos a explorar los locales comerciales del Faro de Boquete. En el Faro de Boquete tenemos locales comerciales de 50 metros cuadrados y es un lugar muy turístico ya que se ha vuelto un landmark, un lugar donde las personas antes de llegar a Boquete es obligatorio pasar porque tienes un faro y el faro te da una vista total de toda el área en 360. Además tienes binoculares, tienes actividades para niños, un lugar que trae mucha gente y en la parte de los locales tienes la oportunidad de traer tu negocio y darte a conocer. Estamos ya dentro de los locales comerciales, están diseñados en forma de L. Aquí estamos dentro de uno que mide 50 metros cuadrados, está totalmente acabado, tiene su piso, tiene su cielo raso de PVC, tiene una gran entrada con una puerta doble para que la gente pueda ver qué es lo que tú estás vendiendo y además de eso tenemos una puerta de salida por si las personas que desean parquear en la parte de atrás igual puedan entrar si lo diseñas así o sea algo privado para la parte del dueño. Lo otro interesante de estos locales comerciales es que si tú puedes ver no hay espacio para uso del baño, el baño es público en la parte de afuera así que los 50 metros cuadrados son utilizados al 100% para vender tu mercancía o tu servicio. Aquí ya estamos en la entrada, tenemos los parqueos frontales y la atracción máxima de todos los locales es tener los niños jugando en el parque. Y a un costado pues tenemos la entrada al faro y al lado del faro pues tenemos las mesas para que la gente pueda comer, pueda tomar sus bebidas, ahorita mismo no están porque están guardadas pero ese es el área del food court. Además de eso tenemos muchos espacios de estacionamiento en la parte de atrás. Gracias por ver nuestro video, si estás interesado en saber un poquito más de los locales, precios, tamaños por favor contáctanos, escríbenos o si no aquí en el whatsapp me puedes chatear.